No se imaginan la emoción que siento porque en este momento van a poner dos productos por acá Los cuales yo no tengo idea que son y voy a tener que adivinar cuál es el más barato y cuál es el más caro Para esto tenemos al asistente, la camionera Gary que está por acá atrás Junto a su delantal poniendo acá los productos, de verdad que no tengo ni idea de lo que está sucediendo Pero para esto nací, para poder las papilas gustativas identificar qué productos tengo ¿Cómo vamos, Joaco? ¿A qué vamos poniendo? Sigue hablando, Sigeri, porque quedan productos todavía Ok, en este momento ustedes están viendo todos los productos que están arriba de la mesa Yo no tengo idea de la cantidad, ni siquiera la variedad, ni tampoco qué productos tenemos acá en la mesa Para eso los chiquillos, acá está camionero Gary Fue a elegirlo sin mí, así que no tengo ni idea de lo que hay acá Tenemos productos se supone que muy baratos y productos bastante caros Camionero Gary, ¿cuánto gastamos en este video? Precisamente, $46,000 pesos Ah, ok, 8 productos Ok, camionero, cuando quieras comenzamos ¿Por qué vamos a partir? Por algún líquido La gente está viendo ahora mismo la diferencia que hay entre los dos, entre el barato y el caro Y ahora, para que tampoco lo vean en el envase, lo voy a servir en el vasito, así que Créeme que tampoco lo vería, porque no veo absolutamente nada No, pero a lo mejor, mira, es que mira, hay productos acá Ah, la botella, para no identificar el envase Mira, no puedo mirar Claro Hay productos que solamente con tocarlo ya se sabe cuál va a ser barato o caro, ¿cachai? ¿Cachai? Ya sabéis lo que se puede venir O es una gaseosa Estoy sirviendo Sabes que toda la experiencia sube de nivel, porque la imaginación supera el límite Y aquí vamos a colocar el 8 Voy rotando, para que no cachis, ¿dónde dejé el más barato o el más caro? Tampoco lo sé Ya bueno, ahí tenís tus dos opciones Ya, oficialmente comenzamos con los primeros productos En algún lado tenemos el caro y en el otro el barato No veo absolutamente nada, vamos a probar Hermano, mientras hueles Oye, ya sé, ¿esto qué es? Esto es una de las dos, es Coca-Cola Ajá, ahora que lo lanzo Pero tienen el mismo aroma las dos ¿Sí? Y hermano ¿Cuánto sale uno y cuánto sale la otra? Eso mismo te iba a decir ahora Uno cuesta 1190 y el otro cuesta 700 pesos Ah, ya, qué ola Esta tiene un olor mucho más fuerte Pero no sé si una que es barata tiene olor más fuerte o una cara Porque, a ver, vamos a ver, hostia, tío Oh, ya, a ver Esto tiene sabor a caro, ¿no? A ver A ver, esta es como Coca-Cola desvanecía Como cuando la dejáis ahí calentándose O como que la dejáis ahí Esta está un poco más desabría, sin tanto gas Y esta tiene más gas Definitivamente, esta tiene que ser la cara Y esta tiene que ser la barata ¿Me equivoqué? No te voy a decir ninguna respuesta Rómplalo tú mismo ¡No! La chunté Esta era fruna Sí Frucola y esta es Coca-Cola Oye, hay una diferencia ¿Sí? Sí ¿Se notaba? Una verdadera diferencia Y ahora que la miro en color Yo una encuentro igual bastante parecida La encuentro parecida Pero esta Las partículas de gas se quedan ahí No suben Y miren esta Suben todo el rato Esta partió fácil Pero ahora José no tiene idea Todo lo que se le viene ahora Vamos a seguir Y ahora Viene otro líquido, José ¿Otro líquido? Sí Ya, vamos con ello Otro líquido Pero cabros Miren esto Aquí se viene José Dime Mira Pero si no puedo mirar Escucha Solamente con escuchar Vaya a saber lo que se viene A lo mejor no lo sé Ahora cerveza Una cerveza O una bebida Voy a dejarlo por ti mismo Ahora Vamos a A ver Creo que no es cerveza Porque no siento olor a cerveza Suena como una cerveza Oh Salió olor a cerveza Y ahora El otro Uy Huele como a cerveza barata Esta creo Escucha Y vamos a servirla acá también Suena muy bien Uff Ya Y la más barata que encontré Cuesta $750 la lata Uy, que me había dado Es muy barata Vale Incluso habíamos sacado Una que valía lucas Pero de repente Encontré la que valía $750 Que estoy poniendo en la foto Ahora mismo Y era la más barata que había Después de tanto buscar La más cara Cuesta $3590 No Así que hay una diferencia Igual tremenda ¿Has comenzado? Incluso en el color El color se nota Yo lo estoy notando mucho En el color Pero tú tenés que verlo Por el sabor y el olor Dele Segundo producto Ahora tenemos cerveza Vamos a partir ¿Dónde están los vasos? Y ahí están los vasos Ya Tenemos dos cervezas Acá la puedo identificar Porque hay mucho aroma a cerveza Ahora Un experto en cerveza No soy Pero intentaré hacerlo ¿La ven? Ay, esta cerveza huele como a jugo Huele como a chocolate También Ah, esta también huele a lo mismo Creo que el olor es a cerveza Vamos a ver Vamos a tener que probar Son colores diferentes Sí, totalmente distintos Oh, a ver Vamos a partir con esta Bueno, salud Uno parece pichí de enfermo Y el otro sabe ¿De aroma? Creo que esta es la más cara Creo Y esta es la más barata Pero voy a probar Oh, que esta amarga Esta No es de mi agrado ¿Ya? Si es de mi agrado Ah Si es de mi agrado ¿Sabes qué? Hasta me atrevería a decir cuál es Pero no estoy seguro Ay, es que está fuerte al final Es como que O es una hipa No, hipa no es A ver Voy con esta Ah Ya lo tengo claro ¿En serio? Lo tengo claro Esta Te juro que está súper desahorida Sabe como a agua Esta no tiene sabor a nada Esta es la cara Esta es la barata Ni lo dudo No me puedo equivocar No me puedo equivocar Compruébalo tú mismo ¿Y cómo voy a saber cuál es la más cara? Esta salió a 750 pesos Y esta casi 3 lucas 600 Lo sabía chiquillo Lo sabía Es que el sabor de esta Es un sabor fuerte Potente Pero rico Es una cerveza típica Macú Clásica Y esta es una cerveza Que jamás en mi vida había visto Cerveza artesanal rural Mira delitoche Por favor Pasemos al siguiente producto Toca la sección Miren cabrón Aquí tenemos dos productos ¿El sonido ya estáis cachando Que puede ser? ¿Como queso filadelfia? Ya sé lo que es A ver Ni siquiera he olido El sonido Ya sé Es que es un papel aluminio Estoy imaginándome Que viene envuelto En un papel aluminio Y el chocolate Viene envuelto En un papel aluminio Exactamente Ya Dime que no me estás Intentando pegar Sí Y muy cerca Porque cualquier otra persona Haría como Tienen como la misma La misma forma de trozo O sea Como de así Como que Ahora Voy a dejarla acá Vamos a Mezclarla Voy a dejarla así Y en un lado Claramente Está Aún no siento Nada de olor a chocolate ¿No? No Antes que pruebes Debo decirte Que un chocolate Costó 1399 Ya Y el otro Costó 6190 ¿Cuánto salió El más barato? 6190 Los 100 gramos Hay una diferencia Como de 4 lucas 5 lucas Más o menos Sí Tercer producto a probar Pero antes de probar Les voy a dejar Con un tremendo gatito Y es que el dato Que les voy a contar Es súper importante Porque es Sobre Blaze.com Este sitio web Con el que nosotros Jugamos video a video Y que muy importante Es para mayores De 18 años Así que sin perder Más el tiempo Ahora les muestro Cómo jugamos En este video Y les comienzo A grabar la pantalla Así para que vean Que esto es completamente Real Aquí está mi computador Y por acá tenemos El saldo Que tenemos 73 lucas Para jugar Como ya es costumbre Nos vamos al apartado De casino Donde están todos los juegos Ustedes ya saben Siempre nos vamos acá Al Crash 2 Porque en verdad Hay que yo he visto Mejor el resultado 3000 pesos No tan arriesgado Chiquillos estoy cruzando Los dedos Por no perder Ya partimos Va en 1.26 Solamente me interesa doblar No pido mucho Solamente Retirar Chocó 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 Ya chiquillos Esta es nuestra Acabo de poner De nuevo Entrar Esta es nuestra Segunda oportunidad Esperemos doblar Por favor Han salido solo Montos bajos Pero esperemos Que ahora Al menos Doblemos O un poquitito más Un poquitito más 1.70 1.80 Ya vamos Vamos Ya doblamos Ya doblamos Pero un poquito más Para retirar Pum Listo Listo Saqué 7560 Ya había perdido Recién 3 lucas Más las 3 lucas Que jugué Ahí está mi saldo 74.000 pesos Gané como Mil Mil y tantos pesos Yo voy lento Pero la asegura Ganamos un poquito más De mil pesos Así que estoy súper feliz Por eso Pero les quiero decir Que siempre sean responsables Si ustedes también Quieren unirse Al sitio web Y poder jugar Pueden hacerlo Yendo al primer comentario Fijado Presionando el link Y ese link Los va a llevar al sitio web Donde ustedes van a poder Poner el código de Ignacio Y van a tener ciertas bonificaciones Cuando ustedes depositen Así de sencillo Así de fácil Así que mucho éxito Nosotros ahora Continuamos con el video De caro versus barato Continuando con el tercer producto Vamos a ver Justo al frente Justo al frente Ahí están los dos platos Bájela nomás Ahí están los dos platos Con los dos chocolates Uy Texturas son diferentes Este Lo siento más liso Sin mirar Se me hace de que este Muy brilloso Y de que este Es muy opaco Algo me dice De que Este tiene maní Pero este A ver Este es como la típica Tabla de chocolate De Willy Wonka Vamos con la prueba del olor La prueba del tacto La prueba del tacto Me dice que este es más caro Y este es más barato Pero vamos a ir con el aroma Uy este huele como a chocolate De ese de los hueitos De chocolate barato Y este También Esto es pero Mucho cacao Pero es que Demasiado cacao Oh que amargo Oh Está demasiado Amargo Aunque sea muy barato Pero no Este Está muy amargo Necesito sacar Los sabores de mi boca Gracias Vamos a ir con el siguiente Vamos a darle Definitivamente Este chocolate Es como pura manteca Definitivamente Ya tengo la respuesta ¿En serio? Este es como esos chocolates De bruna Esos que vendían así Como que eran pura manteca Este es el barato Este es el barato Este es el extremadamente caro Y sé que este Hasta está rico ¿Está rico? Es más de mi gusto Pero es el más barato Y este es el más caro La tercera Llevo 3 de 3 Este Nunca había visto Este bambino ¿No? No, solo el de 1399 pesos Y el de allá 6 lucas Este es chocolate Suizo Directamente De los Alpes Suizos Miren Vamos con el siguiente Producto Ahora José Ignacio Se viene otra cosa Comestible Cuarto producto ¿Qué tenemos por acá Chef? Acá tenemos Dos productos Del mismo sabor Vamos a servir Por acá uno Wow Hasta yo me estoy sorprendiendo Miren Estos dos son del mismo sabor Esto huele como a yogur Vamos a dejarlo Estoy bien ¿Es yogur? Es yogur Ya Deja mezclarlo Vamos a dejarlo Ahí Uno vale 265 pesos Ya Y el otro vale 969 pesos ¿Cómo va a ser tan caro un yogur? Sí, casi Luca va a valer un yogur Pruébelo Hora de probar ¿Son del mismo sabor? Asistente, cuchara Por favor Están las dos cucharas ahí Hay una cuchara ahí Y otra cuchara ahí Ah, que buena Lo serviste en pocillo Claro que sí Huele como a caro No, es que Este en textura Se siente Muy Muy cremoso La cuchara se queda pegada Vamos a ver este Ya Sé cuál es el car Y cuál es el barato Sin probar ¿Estáis seguro? Seguro No es porque el otro No es porque el otro es el estero malo Y está todo grumoso Vamos a probar Me sirve una cucharada muy grande Yogur Y ese No, es el yoguito de toda la vida Uy, lo encontré tan diferente Soy un crack Llevo 4 de 8 Voy a colocar los productos acá al frente Y aquí hay una diferencia abismal Una vale 790 pesos Y el otro vale 3890 pesos ¿Cómo que el agua sale 3890 pesos? Ajá Uy Parece que dejaste la embarra Porque todo suena como ASMR Ya Voy a mezclarlo, claramente Porque se puede haber hecho ilusiones con ciertas cosas El envase igual Me estoy tocando los pelos de la cabeza Esa me da cosita No Y Vamos a dejarla ahí ¿Está bien esto? Ya ni me acuerdo, Juanita Ya amo No, 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 ya Dale A probar Quinto producto Acá tenemos agua Debería haber un evidente cambio en el sabor Porque, bueno Hay mucha diferencia de dinero De peso Iguales Huelen exactamente a nada Agua con gas Se siente como salada Vamos a ir con esto De verdad que con el agua Es increíblemente difícil saber cuál es cuál Esta Si puedo decirte que tiene mucho más gas que esta No tengo ni la menor idea No tengo ni la menor idea El agua es igual O sea, ¿por qué habría diferencia de tantas lucas de diferencia? Esta tiene un sabor quizás que no he probado antes Como Ya es como un sabor diferente puede ser ¿Será lluvia de agua valdiviana? Tengo un problema Esta Tiene más gas según yo Y me imagino que si es un agua cara No debería tener tanto gas Porque puede que a la gente le moleste Esta tiene menos gas Y creo que puede ser la más cara Pero Esta en sabor Tiene un sabor un poco extraño Y esta ahora tiene un sabor Más familiar Esta tiene un sabor muy raro Y esta Ya Esta es la cara Esta es la barata Compruébelo No te lo puedo creer No te lo puedo creer Soy el crack Más crack De los crack Agua Vos En mi vida He tomado de esta agua O sea, la veo en los restaurantes Como que te No tengo una gran duda Porque cuando estaba haciendo como la broma de que lo estaba girando Lo dejé en la misma posición Pero después no me acuerdo si esto lo dejé como iba o como no No recuerdo De hecho ahora no sé cuál pertenece a cuál Veamos la repetición Cabro, estoy revisando la grabación Miren, fíjense en uno Lo moví Y miren, el caro quedó ahí Y el barato quedó ahí Y moví eso, lo dejé en el mismo lugar Pero los vasos, miren, lo intercambié Oh, lo intercambié y dejé el caro ahí Dejé el barato ahí ¿Y yo? No puede ser ¿Qué pasó? O sea, que dejé el caro aquí Y dejé el barato aquí ¿Me equivoqué? Oh, me equivoqué O sea que El agua que pensaste que era cara era barata Y la barata era cara Entonces, ahora verídicamente Esa sí es la cara y esta es la barata La cara tiene un sabor que no me gusta Y la barata Tiene el sabor de toda la vida No sé, pero a esta me jugó una mala pasada Bueno, pasemos al siguiente producto Evidentemente hay una diferencia tremenda de precios Vamos a prepararlos ¿Cómo que vamos a prepararlos? Papi Tech está midiéndole suspenso Oye, no sé qué me puedo esperar Acá vamos a abrir Vamos a servirlo Wow Y ahora este de acá Que si se fijan, cabro Es lo mismo Trae los mismos ingredientes Miren Eso y eso trae lo mismo Va a ser muy notorio Pero aún así Puede ser que le fue una mala pasada No sé Siento el honor de yogur Si te digo el precio Seguramente Vaya como Cachar qué onda Pero cabro Uno del precio es este Y el otro del precio es este Si le digo el precio al José Seguramente va a decir Ya, sé tal cual es Así que no le voy a decir Justo ahí están los dos vasos Uno de los ricos Esto nos tiene Sin tocarlo Siento que este Tiene un aroma Que es como espeso Como que este Se siente espeso Y este ¿Estos son jugos? Exactamente Pero algo me dice De que este es caro De que este es barato El aroma solamente me lo dice Es un jugo En polvo Pero en cuánta cantidad de agua Lo hiciste Le pusiste esto de agua Y todo el jugo adentro No, le sobró ¿No? ¿Cómo va a sobrar? Esto está vuestra mega Esto tiene el polvo Todavía y dando vueltas Voy con este El jugo rieco Tenía un olor Que no me llamaba la atención Pero está exquisito Me vaya a creer Que no sé qué sabor es No sé qué sabor es Pero sé que este es caro Y este es barato No te lo puedo creer Este jugo siempre lo he comprado No sé cómo lo preparó Joaquín Pero estoy seguro que lo preparó en un vaso Y le puso aquí el polvo Quedó muy fuerte Es que juraba que a lo mejor Se iba a sentir mal sabor Porque a lo mejor iba a quedar muy aguado El jugo en polvo salió 270 pesos Y este salió 8199 pesos ¿Y este jugo me sale 8 lucas? Sí A ver, permiso No, hermano Bueno, quería llevártelo Ya, bueno, yo me llevo todo esto Lo que se está preparando acá Vamos a colocar un plato acá Con su producto ¿Qué hace esto aquí? Con su producto ¿Qué es esto? Oye, pero esto huele a queso O a patas No sé Pero, pero, pero ¿Esto es un plato? Sí, está en un plato ¿Y se puede tocar con las manos? Se puede tocar con las manos Esto es queso ¿Cuánto sale uno? ¿Cuánto sale el otro? Compré 200 gramos de cada uno Uno de los 200 gramos Salió 1750 Ya Los 200 gramos Y el otro de 200 gramos Salió 9.990 No, 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 no Los 200 gramos No Salió 10 lucas los 200 gramos ¿Cómo que 10 lucas Me arrebentaste la billetera? Hermano, ¿cómo? Nunca había visto un queso tan caro Los 200 gramos Vos con este que parece piedra Ay, el olor Fuerte Pero fuerte Es como harinoso A ver, sabe a caro Uy, queso potente Este queso está Extremadamente salado Es un queso que creo que no había comido antes A no ser que lo había comido en una tabla Voy con este Y este queso Se siente mucho más blando Más cremoso Más cremoso Ya sé Ya lo tengo Este queso está exquisito Pero este queso La textura y todo Me hace pensar De que es un queso El cual tú le pones al pan Solo que viene bien cortado No sé cómo lo pidieron cortado así Porque ni siquiera Ni siquiera lo veo Entonces no puedo expresarme tan bien Pero Este queso Que de hecho pensé que era barato Es como una piedra No sé qué variedad de queso es Pero este queso es El extremadamente caro Y que sea caro No quiere decir que me guste Porque de hecho lo mordí Y lo encontré Tan fuerte El sabor Tan fuerte Realmente te voy a jugar en contra No sé ¿Cuál es el caro? Oh, me había asustado ¿Este es barato? Sí Oh Y este es el caro Ese es el caro 10 lucas Ese queso Queso pecorino romano 2 De Giovanni Ferrari 10 lucas Y el kilo sale 50 lucas Logré adivinar El penúltimo Al 7 de 8 Solamente me equivocaba en uno Comencemos a preparar Lo que son Estas cositas de acá Los dos te dicen lo mismo Mira Así que es lo mismo No se espera Josin Hace lo que viene Ahora Vamos a dejar los dos productos Uno ahí El otro ahí Y ahora Se te va a venir el olor encima Sí Se me vino todo el olor encima Se me vino toda la caleta Encima Esto es atún Exactamente Atún Creo que en el atún Si soy bueno ¿Sí? Uno vale 710 pesos Oye Que espiante Para todo el atún Y el otro vale 3.640 pesos Peso Peso drenado Así sin agua 200 gramos 160 gramos Chiquillos Oficialmente el último producto Tenemos atún Si vayas ahí Están las cucharitas Mira De apariencia En persona Se nota mucha la diferencia Yo no veo nada Este huele Huele bien Y este no huele nada Voy a partir con este Son atún en agua Al menos este Sí Lo adivinaste Los dos son en agua Deja un sabor de boca Como que si me hubiera comido Un mariscal frío Como si me hubiera comido Un mix de mariscos Deja ese sabor Directo en la caleta Está potente Voy con este Pero este tiene más aroma Vamos a ver el sabor ¿Tienes agua camionero? ¿Quieres agua de 4 lucas? No Aquí hay agua de la llave 50 centimos Hora de probar el otro Esto está muy seco Demasiado seco ¿Seguro que era en agua? Sí Y los dos sale atún en agua Del sabor te deja un sabor más rico Un sabor más neutro Pero está muy seco Cuesta tragarlo Está más seco Pero está más salado Y solamente por ese sabor No tan artificial Que en este ciento Ese sabor como que te deja Como ese sabor a pescado Este es el más caro Este es el más barato Lo ha adivinado Como puede ser No te creo que de apariencia Son tan diferentes Sí Miren la apariencia Verdadera papilla Esta a pesar de ser seco Se ve mucho Mucho más rico Dan hasta ganas de comerlo Sequito Oficialmente terminado Chiquillo ¿Me equivoqué en cuántas? En una En el agua Realmente es todo un desafío Con los ojos tapados La experiencia es completamente diferente ¿Qué pasó con el chocolate? ¿Quién se lo comió el camarógrafo? ¿Se comió todo el chocolate? No Que escarra se fue El camarógrafo un ratón Oficialmente con todos los productos Termina el video Me imagino que debe ser súper entretenido Que ustedes puedan saber lo que hay acá Y yo no tener idea Hoy el video entretenido Si les gustó este video Espero que lo dejen con mucho apoyo Suscribiéndose al canal Dejando comentarios Y también dejen en los comentarios Qué productos podrían aparecer En el siguiente video Para yo adivinarlo De verdad que fue todo un desafío No veía absolutamente nada Te espero en el siguiente video Y de aquí se despide José Ignacio Lucero ¡Gracias!